Un domingo estando errando se encontraon dos mancebos Metiendo mano a sus fierros como queriendo pelear Cuando se estaban peleando pues llegó el padre de uno Hijo de mi corazón ya no pelear con ninguno Y te cedé aquí mi padre que estoy más bravo que un león No vayas a carle espada que traspas el corazón Hijo de mi corazón por lo que acabas de hablar Antes de que raye el sol la vida te ha de quitar Lo que le encargo a mi padre que no me entierre en sagrado Que me entierre en tierra bruta donde me trille el ganado Con una mano de fuera y un papel sobredorado Con un letrero que diga Felipe fue desgraciado Bajaron al toro prieto que nunca lo habían bajado Pero ahora sí ya bajó revuelto con el ganado De tres caballos que tengo ahí se los dejo a los pobres Para que siquiera digan Felipe Dios te perdone Ya con esta me despido con la estrella del oriente Esto le puede pasar a un hijo desobediente Voy a cantar un corrido de un amigo de mi barrio Era un hombre conocido con el nombre de Olegario En el pueblo de Ispalino Adelante de una escuela Mataron un gallo fino con apodo del Tachuela Que se pensaría el Tachuela que su vida sería eterna Olegario lo mató por inducios de becerra Olegario era valiente no valido de la ocasión Él cuidaba su distrito y parte de la nación Pedro Ibarra fue el primero que se alzó en agua caliente El segundo Miguel Castro que fue su lugar teniente Fue la abuela palomita para Atena que el papayo Anda avísale al curichí que mataron a Olegario Olegario era valiente no valido de la ocasión Él cuidaba su distrito y parte de la nación El 16 de septiembre Presente lo tengo yo que en severo a su querida Tres puñaladas le dio Su querida se encontraba Muy tranquila platicando Cuando le llegó el aviso Severo te anda buscando Cuando se agachaba y se sonreía Se agachaba y se sonreía Se cumplieron mis deseos Era lo que yo quería Gritaba Gritaba cerero con Arriba de una larena Ahí les dejo 30 pesos para la caja y la cera Padre si llego a morir Le dejo un papel escrito Que le entreguen a Fabián Su chamaquito chiquito Ya con esta me despido Con aquella piedra azul Si quieren saber mi nombre Me llamo Severo Cruz Me llamo Severo Cruz De aquellos hombres cabales De aquellos hombres cabales Y de buena condición Muy bueno para la baraja Muy tierno para el amor Para jugarse la vida Para jugarse la vida No le faltaba valor De Guatabampo a Nogales Todo Sonora cruzó En busca de aquel cobarde Que a su mujer Que a su mujer ofendió Al cañón de su pistola Su venganza le juró Y a tragos de vacanora Sobre el caballo durmió Alguien le dio aquel aviso Cuando en Santana lo vio Aquel hombre que tú buscas Esta mañana llegó Las espuelas al caballo Las espuelas al caballo Con coraje le clavó Tiro el sombrero en el aire Y al pueblo se dirigió Y a frente a frente A frente a frente en la calle Una moneda sacó Esta moneda le dice Tiene que limpiar mi honor Cuando ella caiga en el suelo Cuando ella caiga en el suelo Dispararemos los dos Que la Virgen te acompañe Y a mí no me olvide Dios Rompió el silencio una bala Y el cielo se oscureció Y herido como una fiera Su rival se le dobló Pero cuando iba cayendo Su pistola disparó Su pistola disparó Y aquella bala certera Los puso a mano a los dos Morales Tu maravilló Tu maravilló Que la Virgen te acompañó Y el suelo Voy a recordar a un hombre con muy grande profesión, Arturo Ríos Medina, arquitecto, constructor. Enero 73, los Capomos conoció, a quienes tendió su mano y a México los mandó. En México le grabaron su canción Falsa Mujer, más otras composiciones quedaremos a conocer. Como compositor es bueno, como arquitecto también, pues todo el mundo lo estima, porque es un amigo fiel. Amigos y compañeros, ya me voy a despedir, aquí les dejo un recuerdo de un amigo hasta el morir. Como compositor es bueno, como arquitecto también, pues todo el mundo lo estima, porque es un amigo fiel. Nacido allá en el Mautal, municipio de Badiraguato. Nunca se me va a olvidar, ni siquiera por un rato. Su nombre es Donaciano, y su apellido es Río. Él tiene muchos hermanos, y también muchos amigos. Trabajando en construcción, se la pasa noche y día, es grande de corazón, y llenito de alegría. Un hombre de mente sana, y de muy cartacabal. Nació en tierra mexicana, Sinaloa, su tierra natal. Donaciano, ríos, medina, anécdotas tú tendrás. Con tus amigos y hermanos, en este, tu culiacán. Con tus amigos y hermanos, en este, tu culiacán. Año de 1900, dejó recuerdos muy grandes, murió Mariano Resendiz, lo aprendió Nieves Hernández, en su rancho que era el charco, y a Marte estés dichado, no pudo el hombre salvarse, porque amaneció sitiado, le iban a quebrar la puerta, cuando llega el otro hermano, con ansia le pregunta, donde decía ya don Mariano, don José María Resendiz, su contestación fue buena, señores yo no sé nada, yo vengo de Santa Elena, el carro en que iba Mariano, iba rodeado de lanzas, decía Mariano Resendiz, no pierdo las esperanzas, como le tenían miedo, que recibiera algún cargo, lo mataron de intermedio, de agua lengua y cerralos, empleaditos de guerreros, a todos los llevo en lista, ya no morirán de susto, ya murió el contrabandista, ya con esta me despido, con una rosa en la mano, aquí se acaba cantando, el corrido de Mariano. ¿Cuántos jileros dicen son tres vio pasar? pero que triste candaleza sabecía, van a Chihuahua llorar sobre Parra, donde descansa el general Francisco Villa, lloran al ver, aquella tumba, donde descansa para siempre el general, de la ciudad, sin un clave, ni flor ninguna, solo hojas secas que le ofrenda el vendaval. de su dorado nadie quiere recordar, que Villa duerme bajo el cielo de Chihuahua, solo las aves se golpean sobre Parra, van a llorar sobre la tumba abandonada, solo uno fue, en olvidado, pasó sepulcros oración va a murmurar, amigo fiel, cual buen soldado, crabo en su tumba estoy presente general. Canten jileros dicen son tres sin parar, y que sus trinos se oyen en la serranía, y todos vuelen bajo el cielo de Parra, recen conmigo por aquel Francisco Villa, adiós, adiós, mis abecillas, yo también quiero recordarle a mi nación, que allí en Parra, descansabía, en el regazo del lugar que tanto amo. 17 años contados, al repetirse la historia, donde murió Chuicadena, mataron a Juan Bedoya, mataron a Juan Bedoya, cuando andaba barbechando, para sembrar su cebolla. Llegaban los federales, a ver que había sucedido, le dice Alicia Fernández, mataron a mi marido, pero si me dan refuerzo, les entrego al asesino. El coronel les ordena, a cinco del pelotón, acompañen la señora, y tráiganme a ese matón, si les hace resistencia, matenlos sin dilación. Llegaban los federales, a la hacienda del Platanal, le dice Alicia Fernández, ahí tienen al criminal, preparen muy bien sus armas, no se les vaya a escapar. Flores ya se daba cuenta, que lo venían a aprender, prepara su treinta treinta, pa' poderse defender, pero Alicia le dispara, y así lo vieron caer. Ya con esta me despido, este es el fin de la historia, aquí termina el corrido, de Flores y Juan Bedoya, y dice Alicia Fernández, que Dios los tenga en la gloria. Voy a cantar compañeros, con sentimientos y dolor, para un amigo sincero, que hoy se encuentra en el pateón. Mariano Molina, Mariano Molina y Dulce, hizo pamaca y guerrero, se distinguió como hombre, también entre el pistolero. Molina se dirigía, a su casa, muy confiado, y un policía federal, a su carro, marcó el alto, le pidió su documento, que Mariano Molina y Dulce, se queda usted detenido, y me va a hacer compañía. Enseguida dijo el dulce, usted no sabe quién soy, no me importa lo que sea, su carro no se enodó. El dulce quiso echar mano, de lo que siempre traía, pero no le dieron tiempo, se la ganó el policía. Agonizando Mariano, Estas palabras decían, Acábame de matar, o te perezar algún día. El patrullero también, de grabarlo en elegancia. Por radio hablo a la central, mandará una ambulancia. El dulce fue conducido, hasta el puerto de Acapulco. Pero iba muy mal herido, pero iba muy mal herido, y salvarlo no se pudo. Adiós mi querido amigo, se recuerdan tus victorias. Se recuerdan tus victorias. No la pudiste ganar, que Dios te guarde en la gloria. ¡Mr. Jajaman que te encuentras el corazón!